No, no, no se llevan el swing Hoy vinieron de visita a mi casa, dos ladrones Uno alto, el otro era pequeño, ¿qué se les ofrece? Yo les pregunté, estaba de más, la pregunta no tenía lugar Venían a llevarse todo y en la calle seguro que me iban a dejar Nada que hablar, una cosa no se pueden llevar Tendría que volverme loco No, señores, no se llevan, no se llevan el swing Siempre dije que yo tuve mi vida, dos amores Una blanca, la otra era morena, ¿qué será de ellas? Miren, no lo sé Punto final, se termina, si el respeto se va Ya quería que yo fuera otro, no te va Seguro que no pienso cambiar Nada que hablar, una cosa no se pueden llevar Tendría que buscarse otro No, mi amor, no se llevan, no se llevan el swing No, no, no se llevan el swing No, no, no se llevan, no se llevan el swing Llévate mis posesiones Llévate el dinero ya Dime que perdí la casa Dime que perdí mi razón Si lo digo, yo lo digo seguro y con razones Tengo calva, también tengo el pedero Soy rocándolero cuando quiero ser Punto final, no hay más nada que yo pueda agregar Si quieren se lo llevan todo No, señores, no se llevan, no se llevan el swing No, no, 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 no se llevan el swing 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 Gracias por ver el video